Que te ganas con verme llorando Me arrancaste el alma en pedazos Ahora ves oleoso y me dejas Sabe bien que mi vida es tu vida Que la tienes rendida en tu brazo Si me niegas un beso no hiciero Quítame la vida y lo que hagas sufrir No te vayas mi amor te lo ruego Que te pierdo volviendo un sal de Dios Y tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Que el saber que me estas engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor No te vayas mi amor te lo ruego Que te quiero mi hermosa bebé Y tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Que te quiero mi hermosa bebé Que te quiero mi hermosa bebé ¡Gracias!